Como les dije la otra vez, solo puedo grabar como que muy poco Y disculpen si escuchan el reggaetón de los vecinos Pero pues puedo grabar ahorita Estoy caminando Estoy en una nueva casa Por eso me ausente unos días Entonces, se ve borroso Pues, quería decirles que todo está bien Digo, por si acaso Porque a veces la gente como que se preocupa un poco Entonces pues todo está bien, todo correcto, todo al 100 Estoy en un uniforme porque estoy en exámenes Sí, este es mi uniforme Y puede que escuchen la basura Y, perdón, si escuchan la basura Quiero ver si se escucha un poco en el baño Quiero ver si se escucha En el baño un poco más de eco Díganme si les gusta, no sé O un poco en voz baja O en susurros A mí en lo personal me gustan más los susurros Pero estaba viendo que a mucha gente Les gusta en voz baja A pesar de que probablemente escuchen el agua Se escucha el eco También pueden decirme si les gusta el eco O no Porque esto ya es una voz un poco más Más fuerte Pero no sé si les gusta Entonces, solo quería decirles que pues Todo está bien Lamentablemente no tengo mucha memoria Como para Pues grabarles un video bien De por lo menos unos 5 minutos Pero pues aquí Para que sepan que aquí sigo Y Pues Decirles que se cuiden mucho Porque esto del COVID todavía no termina Entonces cuídense demasiado amigos Y suscriptores Se cuidan mucho De verdad No olviden cuidarse demasiado 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 Mucho 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 Yo Tengo que irme Y por Bueno Por mi parte me despido Cuídense Yo me voy a cuidar Para seguirles subiendo videos Adiós 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 Adiós